6 salidas para que veas que no soy malo te meto una paliza fin de año no puedes pedir mejor regalo mejor claro modula yo agarro una tabla la tuya tu flaca esa fue una rapero yo te doy fortuna tu quieres ganarme y no has hecho una mejor tranquilo porque mi flaca ahorita esta en boli tu flaca tabla nunca te dijo oli y todo va fulenta con pan en el abuelo me hago la 360 oye rapero a ti no te hago caso haces un 360 y un 370 y un cachete pingazo si quieres ganarme a mi tu eres un payaso el habla de su mal y solo es un retraso mira y solo es un retraso para eso lo trajeron a su rapero en la molina que payaso raperos como tu vienen y van que baje el rolo o quizas que baje el payaso ya que vienen y van tu saca no cabe en el vin y van tu te vienes y va yo diré chao y te vas mejor me como un teo y bajo mi locura tu quieres ganarme a mi esta ya abajo de estatura abajo de estatura y no me voy a sorprender tu hablaste de mi flaca error acaba en cometer pero yo tambien te suelo entender yo hablaria de tu madre pero aun tengo dos hijas por ver crecer que no se exija para dos para ver crecer siempre lo uso de refugio si nunca voy a comer ese idiota para mi nunca es un abono pero es una caca desde el suelo yo te digo oh ah límpialo pero este se levanta soy la caca del abono mira se produce mi planta para que veas la fuma se encemana santa la ultima ahí queda es tan hardcore que te quema la garganta tiempo 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 jurados a mi derecha black soul a mi izquierda cabida a la cuenta de 3 2 1 pasa cabida